Hola que tal, saludos mis queridísimos amigos y amigas Hermosa comunidad del paraíso de Marisela Tapia De Youtube, bueno pues aquí este Hoy les traigo un nuevo videito, amigos y amigas Acompáñenme, quiero enseñarles unas plantas nuevas Que yo sé que les van a gustar Y bueno pues este, hoy quería hacerme presente en los videos Porque de vez en cuando es bueno hacer videos Pero es bueno salir uno en los videos para que la conozcan Y este, y vamonos aquí con las plantitas Que hoy les traigo y que les quiero mostrar Y que yo sé que les van a encantar Y pues hablaré brevemente de los cuidados Por ejemplo este es un potos variegado Pero pues los potos son de agua Estos casi no necesitan este Muchos cuidados Luz Agua Que siempre estén húmedos Y ellos este Son plantas de agua Estos los conseguí chiquitos a un precio Este Bastante Bastante este Bueno Y pues aquí se los comparto La maceta es de 4 pulgadas Este es un portamaceta en el que están Y pues este potos este Yo lo he estado observando Y se me hace bien bonito Me gusta bastante Les cuento que yo uso mucho El abono granulado de lenta liberación Para estas plantas Y también uso el américo grow Y bueno pues este Vámonos con la siguiente Miren este Aquí quiero enseñarles a esta preciosa bebé Miren Le dicen la calatea Pavo real Yo creo que ya la mayoría de ustedes Las conocen La mayoría de los jardineros Esta calatea A veces da la impresión Que se muere Se le secan las hojas Y todo Pero Este Ella vuelve de nuevo Vuelve a sacar hojas Vuelve a A revivir Por decirlo así Porque tiene unos Unos camotes abajo Que Que prácticamente nunca mueren Si por alguna razón Se secan Ella vuelve otra vez A sacar este Hojas Y es una planta Bien hermosa Porque Pues a veces da la impresión Que se muere Pero no se muere Este Ella vuelve Y Este Se pone frondosa Vuelve a sacar nuevas hojas Y es una Verdadera belleza De planta También está chiquita Su macete es de 4 pulgadas A esta le gusta mucho La semisombra No le gusta el sol Y en En los Muchos de los casos Como aquí En este país Este No se ponen al sol Directo Estas plantas Más bien Son Son de adentro Son de tenerse Adentro de casa No No se sacan afuera Porque Pues porque el sol Las daña ¿No? Este Bueno Yo quiero enseñarles Un ramillete De De geranios Que Que me encontré Miren Estos geranios Los tenían Este En una oferta Hoy Y Tenían 4 4 geranios Por 5 dólares Y pues yo pienso Que el precio Está fantástico Entonces traje 4 Traje 2 rojos Uno Este Que me gustó Bastante Este Color de rosa Fucha Me encantó Y traje Este color También Este color Naranja Naranjado Es una verdadera Belleza Y bueno Pues aquí Los geranios No viven mucho Este Aquí solo son De temporada La mayoría De la gente Que los compra Los deja afuera Y se mueren Pero si los Quieres guardar Adentro de casa Si tienes espacio Los puedes guardar Y ellos viven Y este Yo en una ocasión Estuve guardando Una maceta De geranios Por 5 años Pero eso era De De guardarlos Este Todo el año Adentro Y luego en el verano Sacarlos Y a veces Se los llevaba Mi mamá Para su departamento Y allá los cuidaban Y en el verano Los traían Para mi casa Y pues Si Si viven Pero es mucho Trabajo Para estarlos cuidando Y si no tienes El espacio Los tienes Que llevar A otra casa ¿Verdad? Donde Donde tengan Espacio Y pues Que ayuden A cuidarlos Y bueno Pues quiero Enseñarles Este Esta otra Planta Miren Este es el Hermoso Árbol del Dinero Y esta planta Este Se la traje Hoy a mi esposo Para regalársela Porque a él Le encantan Estas plantas Y yo sé Que se va a Poner feliz Cuando la vea Porque esta planta Es una verdadera Belleza Y bueno Se dice que Que toda la gente Que tiene esta planta En casa Este Crece su cuenta De banco Que Obtiene más dinero Fácilmente Miren Yo no sé Si será cierto ¿Verdad? Pero Es lo que se dice De esta planta Que Que trae Que trae Muy buena Energía Que Que te da Muy buena Suerte Que Todo se te Facilita El trabajo Este El dinero Te llega Sobre ruedas Bueno No sé si será Cierto Amigas y Amigos Este Vamos a probar Y bueno Pues Eso era todo Lo que les quería Mostrar en este video Este Muchas gracias Por sus apoyos Por sus comentarios Por sus likes Los invito A que se suscriban A este canal Si aún no lo han hecho Los invito A que comenten Y compartan Y bueno Este Pues Esperando Que tengan Un excelente día Nos veremos En un próximo video Y Chau Chau Adiós Chau